Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un reloto más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión les quiero platicar de un personaje de la Independencia. Ahorita justo nos encontramos en la esquina de la calle José María Pino Suárez con República de El Salvador. Quise empezar aquí porque vean lo que tenemos en este lugar. ¿Ya vieron? Pues aquí se rescató una de las rocas que habían hecho los prehispánicos en alguno de sus templos. No se destruyó pero quedó aquí como de piedra esquinera en la casa de los condes de Calimaya. Y hoy en día pues es el Museo de la Ciudad de México. Lo podemos ver aquí en todo su esplendor. Y pues me voy a cruzar la calle para ir a la plaza que tenemos enfrente. Espero que les guste y que se oiga con estas de la careta. Pues bueno, ya cruzamos, allá quedó el Museo de la Ciudad de México. Y vamos a conocer a uno de los primeros personajes que se le reconoce haber ofrendado su vida para la lucha de independencia. Estamos ahí en el Hospital de Jesús, que es donde se encuentra el corazón de Hernán Cortés. Está por ahí empotrado en una pared al lado del altar. Pero el personaje que vamos a ver hoy es este señor vestido como a la moda del siglo XVIII. Ya llegamos aquí, a ver si lo pueden ver bien. Bueno, aquí podemos ver la placa que consigna su nombre. Don Francisco Primo de Verdad, nacido en 1760 y él fallece en 1808, justo dos años antes del inicio de la guerra de independencia. Bueno, ¿quién fue Don Francisco Primo de Verdad? Siempre escuchamos ese nombre, Primo de Verdad o Licenciado Verdad. Pero nunca sabemos bien sus obras. ¿Quién fue Don Francisco Primo de Verdad? Resulta que aquí en la Nueva España, pues, estaba el gobierno virreinal, pero también estaba el gobierno del ayuntamiento, que es lo que sería el... como el gobierno del Distrito Federal, como lo que ahora es este Claudia Sheinbaum, el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Pues él era parte de este gobierno, este señorcito, con peluca, que trae aquí como unos risitos, bueno, pues él era el síndico de este gobierno. Era alguien de mucho peso en las decisiones políticas y pues él es de los primeros que cuando se llega aquí a la Nueva España la noticia de que... Ah, bueno, es que en España había un relajo. Están los reyes españoles, los borbones, pero con las guerras napoleónicas, bueno, va a llegar Napoleón Bonaparte a conquistarlos y va a deponer a los reyes, que era este Carlos III. Y este Carlos III, pues, heredero iba a ser Fernando VII. Pues, ¿qué pasa? Que llega Napoleón, quita a Fernando VII, lo hace preso, y sus padres, Carlos III y María Luisa, apodada la parmesana, ellos pues salen huyendo, en vez de quedarse a defender ahí su trono, pues salen huyendo. Entonces esa noticia llegó aquí a la Nueva España, de que estaba en cautiverio, este... Fernando VII. Y, pues, que además los reyes salieron huyendo, que no van a hacer la guerra. Así que ellos, pues los españoles aquí en México se preocupan mucho, y, pues, van a... Van a estar aquí preocupados, pero entonces el virrey Iturrigaray, él dice, ¡Oh, no! Los monercas que me pusieron aquí en el poder, pues ahorita ya no están, ¿cómo voy a quedar yo? Y eso es lo que le preocupaba. A los españoles decían, ¡Ay, no! Pues, ¿qué va a hacer de nuestras majestades? Y personas como Primo de Verdad, el síndico, y, pues, los que ya habían nacido aquí en México, los criollos y los americanos, pues ellos lo veían como una oportunidad de por fin quitarse el yugo de la corona, y, pues, ser una nación independiente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si dejamos aquí en esta plaza descansando al licenciado Primo de Verdad un rato en lo que caminamos al Zócalo para seguirles platicando esta historia? Bueno, les digo que la casa de España era un relajo, porque estaba, pues, les digo, Carlos III y María Luisa la Parmesana, pero tenían un valido, hagan de cuenta como lo que fue Juan Camilo Mourinho, Eduardo Videgaray, aquí en México, pues ellos tenían este que se llamaba Juan Goroy, era un militar, pero, pues, ya se había acomodado demasiado bien con la familia real. También se había acomodado que, pues, era amante de la reina, ¿no? Eso está muy bueno, esos chismes, chismes de alcoba real. Entonces, él era el amante de la reina María Luisa y todo mundo lo sabía, ¿no? Menos el rey. Como siempre pasa en estos casos, o sea, si era la vista gorda, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que, de repente, llega Napoleón y captura a Godoy, o lo repone de su poderío, y dejan a Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, abajo, el cuidado de esta corona española. Entonces, pues, acá los americanos dicen, ¡Ah, mira! ¿Dónde está el Godoy? Ay, aquí hay mucho ruido. Ay, Dios mío. Se acaban de enterar que acaban de deponer a Godoy. ¡Ah! Ah, no es cierto. Bueno, llega la noticia acá, entonces, y Turrigar ahí se pone súper nervioso, porque, pues, él había logrado hacer una buena milicia, tenía muy bien, este, atendidos a los soldados, pues, en su mayor parte, ya eran nacidos en América, tanto mandos como la tropa, entonces, le tenían mucho afecto. Y ellos estaban en, en Jalapa, prestos para bajar a la, a la playa, por si había alguna invasión, de una nación extranjera. y dicen que los tenía muy bien alimentaditos, en un clima muy a gusto, fuera de la peligrosidad del clima de la playa, porque acuérdense que les daba la fiebre amarilla, y el vómito negro, y estas cosas. Entonces, se dice que, y Turrigarí, era muy, muy fuerte, muy popular, entre los militares, que ya estaban, pues, muy conscientes, de su poderío militar, digamos, ¿no? Estaban bien alimentados, estaban fuertes, sabían tácticas de guerra. Entonces, y Turrigarí, pues, cuando le llegan estas noticias, de España, de que ya no hay reyes, pues, él se pone muy nervioso, lo que va a hacer, es llamar, a las autoridades, del ayuntamiento, antes que al acuerdo. Así había otra institución, y esta llamada acuerdo, agrupaba a españoles, que eran hombres de negocios, muy conocedores de las leyes de España, y también, pues, con grandes minas, extensiones de tierra, pues, eran los machuchones, ¿no? Pero españoles. Entonces, pues, ellos se resalan un poco. ¿Y qué va a pasar? Que, muy felices, los del ayuntamiento, para que ven como la ciudad de México, siempre ha sido como, muy vanguardista, muy arrojada, en buscar sus derechos, pues, siempre, ¿no? Entonces, desde esa época, el palacio del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento, que es el edificio que se ve aquí, en este skin. Sí, aquí está Claudia Seymour. O sea, ese edificio es del siglo XVIII, digamos, mil setecientos y tantos, ¿no? Por eso está así, muy rococó. Pero, bueno, los del ayuntamiento, los del ayuntamiento, pues, dicen que, si ya no hay monarcas en España, pues, ¿cómo van a servir a una potencia extranjera, como Francia? Entonces, como el poder dimana del pueblo, esto lo propuso Primo, de verdad, era muy avanzado para su época, bueno, quizás en Francia no tanto, pero era muy avanzado, para cómo estaban las cosas, aquí en la Nueva España. Entonces, él dice, no, pues es que debemos de guardar el trono para Fernando VII, las leyes de Indias, así lo consideran, que cuando falta el rey, y no ha nombrado un heredero, o el heredero es cautivo, pues, se debe formar un gobierno provisional, que, pues, cuide el lugar de los reyes borbones, en sus reinas. Y, hasta en tanto, no vuelve a estar un miembro de la casa de Borbón, en el trono de España, nosotros no vamos a obedecer, a nadie más. Y el virrey, y aparte le hacen la barba a Iturrigaray, diciéndole, sí, tú puedes ser el jefe de este gobierno, para que no pierdas autoridad, y aprovechando que tienes el favor de la tropa, y de los militares. Y Iturrigaray, que era muy ambicioso, y le encantaba estar de manda más. Pues él accede, dice, ah, así conservo mis privilegios, y sigo siendo mandón, y, bueno, puedo hasta llegar a ser, este, gobernador de este gobierno provisional, ¿no? Entonces, él está, pues, accede. Lo cual va a despertar el enojo, del, del, del acuerdo, de los españoles peninsulares, estos hombres de negocios, que les digo. ¿Ven qué bonito edificio del ayuntamiento? Ese se construyó en el siglo XVIII, y desde entonces, ya era el, pues, las oficinas de gobierno, de la Ciudad de México. Ya en los años cuarenta, de mil novecientos, del siglo XX, se hizo su hermano gemelo, que es este. En esta parte, que está aquí atrás de mí, pues, había un convento, el convento de San, de San Bernardo, pero, fue derrumbado, para hacer esta calle. Pero bueno, no estamos aquí, hablando estas cosas, de estos siglos. Pues bueno, ¿dónde se reunían estas personas, de, eh, del acuerdo? Ah, bueno, pues, este acuerdo, de machuchones de España, se juntaban, allá, en esa parte. ¿Ven esos arquitos? Eso se llama, portal de mercaderes. Ahora hay joyerías y así, pero antes ahí se llamaba, portal de mercaderes, porque ahí estaban, pues, sus negocios. Era como, como ahora Reforma, como la avenida Reforma, y todo lo que hay ahí, en esa avenida. Pues, hagan de cuenta que era eso. Entonces, aquí estaban los, eh, los enemigos adversarios. No, los partidos adversarios, no enemigos. Bueno, así van a ser, pero bueno. Entonces, acá están los que están a favor de, de la liberación de, bueno, del autogobierno, de las colonias. Y, allá están los conservadores, los que quieren conservar sus privilegios, conservar los intereses de la corona española, todo eso, ¿no? Pues, bueno. Y, allá estaba el virrey, ¿no? En el palacio virreinal. Entonces, se dice que, pues, se ponen de acuerdo con, eh, Iturrigaray, los del ayuntamiento, Azcárate, uno de, de, de los líderes del ayuntamiento, pero sobre todo, primo, de verdad, el que vimos en la placita de él. Entonces, que, una vez hicieron una reunión solemne, y van a salir en caravana, todos con una vestimenta muy lujosa, y van a salir de acá del ayuntamiento, van a salir de la puerta, van a atravesar aquí en la plancha, de, bueno, lo que era la plaza mayor, el zócalo, y se van a meter al palacio nacional, para ser recibidos por el virrey. Y allí con el virrey, ya se pusieron de acuerdo, que ahí van a, pues, tratar de hacer todo lo posible, por mantenerse como gobierno provisional, con el virrey a la cabeza. Y los señores de allá, del portal de mercaderes, pues, se enojaron muchísimo, dijeron que cómo no los tomaban en cuenta, y que, pues, que ellos debían, de mantener los intereses de la corona española, y no tomar ninguna acción, que demeritará el poder de los reyes, pero si no hay reyes, no importa. Pues bueno, así fue. ¿Qué va a pasar? Pues que tuvieron, finalmente que verse frente a frente, los dos bandos, hicieron una reunión, allá, en palacio nacional, una asamblea, donde iba a estar el virrey Iturrigaray, a la izquierda, a su derecha, iba a estar, los miembros del ayuntamiento, o sea, de, de aquí, iba a estar Primo de Verdad, iba a estar Azcara, del lado izquierdo, iban a estar, este, los inquisidores, el obispo Lezama, que ese era el obispo general, de la Nueva España, imagínense cómo eran antes los poderes, pero bueno, van a estar ellos ahí, y también van a estar, pues las autoridades españolas, los hombres de negocios, entonces se dice que, pues ellos no estaban enterados, de la minuta del día, que iba a ser, que se iba a nombrar, ya por fin, a Iturrigaray, como cabeza, de un gobierno provisional, en lo que regresaba, pues cualquiera de la casa de Borbón, a gobernar en España, y que eso jamás, se hubiera pensado, aquí en la Nueva España, que los tomó por sorpresa, a los machuchones, y también a los, ¿cómo se llama?, a los hombres de negocios, y a los inquisidores, entonces que se hizo un escándalo, que a la primera, que le dijeron al virrey, oígame, pero es que eso no viene en la minuta, ¿cómo es posible, que no hayamos tocado este tema, desde antes? y que él dijo, a ver, primo de verdad, explícales, porque él era pues muy versado, ¿no?, entonces ya él es el que les explica, que a falta de un monarca, de un sucesor, o que esté en cautiverio, el monarca, pues que se tienen que, regir por sí mismos, ¿no?, y que así está establecido, en las leyes de Indias, o sea, él se las había leído al dedillo, y entonces, que se dice, que fue muy sonada, la respuesta, de un personaje, que era el jefe, de la Inquisición, que sin argumentos, solo dijo, no, eso no puede ser, el gobierno no debe de residir en el pueblo, la iglesia siempre ha condenado eso, y nosotros la anatemizamos, nos acusamos de herejía, el caso es que, bueno, se hizo un relajo, se fueron muy enojados, cada quien en sus casas, cada uno por su lado, empezaron a imprimir volantes, pasquines, en las esquinas de las calles, pues hacían asambleas, y esto se fue corriendo por las provincias de la Nueva España, y que en estas provincias, pues nadie sabía bien qué onda, pero unos tomaban por partido, no, nosotros por el español, no, nosotros por los americanos, sí, queremos ser un gobierno propio, y otros, o sea, para que vean cómo la historia siempre se repite, unos decían, no, pero es que tememos que nos quiten nuestra religión, pero bueno, entonces, así se iba, cundiendo este hormigueo, de querer ser independientes, por toda la república, bueno, por todo el reino de la Nueva España, y es que me río, porque, este, se hizo como una competencia de propagandas, entonces, hay que llegar más lejos, hay que llevar cada vez más, esta información, y hacer más mesas, de parte, y pues lo único que consiguieron, fue que la gente se enterara más, y que se exaltaran muchísimo, o sea, obvio, todos estaban como en la incertidumbre, de qué iba a pasar con ellos, no, si iban a seguir bajo el dominio, de la corona española, de los borbones, o si iban a estar ahora, bajo el mando de, de un americano, no, bueno, primero de Iturrigaray, pero Iturrigaray se convirtiría, como en el único soberano, de aquí, estaban todos así, de, qué va a pasar, pobrecitos, estaban como en la incertidumbre, pero lo que sí, es que cada vez se apasionaban, y se apasionaban más, entonces, eso, este, fue muy chistoso, porque así se fueron exaltando los ánimos, preparándose para ya después, el, pues, el levantarse en armas, y todo esto, pero bueno, qué ocurrió, pasó algo muy interesante, que finalmente, Napoleón se convence, ah, porque los, el pueblo español, se levantó en armas, después de que ven que sus reyes, eran unos cobardes, y se fueron, pues ellos dijeron, no, nosotros íbamos a defender, nuestro gobierno, y no queremos que esté aquí, el Pepe Botella, entonces, se levantó en armas, el pueblo español, y, este, pues, luchan contra Napoleón, y todo, no lo dejan estar en paz, entonces, Napoleón acepta, quitar a su hermano, y dejar como títere, a Fernando VII, y es que, aquí en la Nueva España, ya era un caso, de que, bueno, los, 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 los independentistas, los de autogobierno provisional, se escondían, bajo la causa de Fernando VII, diciendo que, sí, que lo querían instalar a él, pero como no sabían que iba a pasar, decían, sí, sí, así tenemos como este, barniz de legitimidad, pero en realidad, este, lo que queremos es gobernarnos a nosotros mismos, entonces, decían que por así, que por las ventanas de la, de las casas, colgaban pendones con el retrato de Fernando VII, yo no sé si los bordaban, o los pintaban a mano, porque pues fotografía no había, ¿no? pero que estaba su carita así, colgando de todas las ventanas, en las puertas de las casas, había así su imagen, las señoras se colgaban relicarios en el pecho, con su cara, y los señores se hacían miniaturas también, y se las ponían en el sombrero, pues era muy chistoso, este, pues era muy popular esa causa, pero no porque fuera por el rey, sino, era porque, pues, bajo ese, disfraz, podrían llegar a su autogobierno, ¿no? entonces, por eso me da risa, y, hay que hacer una reflexión histórica, de que cuando, los historiadores de la derecha, atacan a, a Miguel Hidalgo, porque dicen que en su consigna, en realidad, él no quería la independencia de México, y que quería la adhesión total a España, y que hasta gritó, ¡Viva Fernando VII! ¡Ay! pues es que, o sea, esos historiadores no te dan todo el contexto, de cómo estaba el ambiente, en toda la Nueva España, pero bueno, el caso, es que, este, Fernando VII, pues era una, un disfraz, para pedir la independencia de México, y los que decían, ¡Viva Fernando VII! en realidad, estaban diciendo, pues, ¡Viva nuestro autogobierno! No es que estuvieran acá, este, en pro de España, así, como dicen ciertos historiadores, pero ahora, ya les acabo de decir, por qué gritó, ¡Viva Fernando VII! Pues bueno, les digo que ya estaba, todo este clima de ebullición, pero, bueno, los españoles, se levantan en armas, y, bueno, hacen que Napoleón, ponga, como títere, a Fernando VII en el trono, por fin, y entonces, acá en México, los americanos, como que estaban así, de, ¡Hola! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues sí, vamos a seguir su causa, este, pero, pues ya tenían el gusano de la libertad, ¿no? del autogobierno, entonces, en lo que no sabían qué onda, resulta que Fernando VII Pima, sale más conservador, que su propio padre, ¿no? Vuelve a declarar legal, ¡Ah! porque cuando entró, cuando entró Napoleón, pues abolió la esclada, la habitud en los reinos de España, en sus provincias, también instauró la libertad de culto, porque en Francia, pues así era, ¿no? También por eso los españoles lo rechazaron, pero bueno, el caso, es que, pues ya, queda, de nuevo este señor, y ellos así como que, ¡Chin! ya regresó, pues ni modo, pero pues seguían con estas aspiraciones, ¿no? y entonces, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Que, pues está, como se enojaran muchísimo los españoles peninsulares, los de acá de, del portal de mercaderes, pues que en una noche está durmiendo bien rico, y tu rigaray, ahí en el Palacio Nacional, en sus aposentos, bueno, varias noches, estaba así, pues yo aquí sigo, ¿no? Mientras de, de birro, pero un señor de estos machuchones, de la cuero, y aparte era comerciante, se llamaba Gabriel Yermo, no se olviden de ese nombre, Gabriel Yermo, así Yermo, como, como un campo Yermo, así, así de feo era ese señor, digo, ¿por qué feo? Pues porque él va, ¡ay! y aparte se me olvidó decirles que cuando estaban todos poniendo la carita de Fernando VII en sus pueblos, y ventanas y todo eso, se formaron unas brilladas, que eran este, ¿cómo se llamaban? Seguidores de Fernando VII, los leales seguidores de Fernando VII, que eran pues como, como pandillas, que juraban lealtad a este rey, ¿no? Entonces, pues ellas seguían, y cuando ya lo volvieron a poner en el poder, se empoderaron, digamos, pues sí, se sintieron muy, muy fuertes, muy apoyadas, entonces, este, ¿qué creen? Pues que empiezan a hacer reuniones secretas para conspirar contra el virrey, porque ellos habían sentido, bueno, digamos que la ambición que tenía Iturri Garay, de convertirse en un gobernador provisional de la Nueva España, ellos lo toman como un afán de realmente independizar a la colonia, y eso nunca se lo perdonaron, no le perdonaron que no les pasara la minuta, de que se iban a tomar esos acuerdos con el ayuntamiento, entonces siempre ya lo empezaron a ver como un traidor a la corona española, entonces, miren, miren, aquí está, uy, ven esos bonitos perritos, ellos también vienen aquí a vivir la historia, bueno, el caso es que, pues se organizan, estas brigadas, fieles a Fernando VII, ¿qué va a pasar? que Gabriel Yermo, lo nombran su líder, porque era de los comerciantes, era de los que tenía más dinero, y era el que era más peleonero, decían que siempre hablaba con vehemencia, y que hablaba súper mal, de Iturri Garay, y de la causa independentista, pues les decía que, va a organizar estas brigadas, casi de pandilleros españoles, que estaban ahí, los tenderos, estaban, pues los ganaderos, así como los españoles, pero de oficios más bajos y rudos, ¿no? Los talabarteros, los curtidores de piel, así como la más, como, pues sí, lo más rudo, ¿no? Entonces, que una noche, se organizan aquí, justo abajo de este edificio, en esos portales, se van a organizar, en la noche, y mientras Iturri Garay, está durmiendo allá, en sus habitaciones, pues salen estos, casi como una turba, y vienen armados con, con espadas, machetes, piedras, y pues todo lo que pudieron encontrar, y, se van a dirigir a Palacio Nacional, bueno, a Palacio Virreina, y que van a estar ahí, amagando en la puerta, hasta que finalmente, la tumban, logran vencer, a la guardia, de Palacio, y entran en tropel, y llegaron hasta, las habitaciones, del Virrey, llegaron hasta allá, y el Virrey, que estaba muy, a gusto, durmiendo en su cama, con su Virreina, ahí al lado, con su camisón, de encajes, pues que los fueron, a sacar de la cama, que pena, y así, en pijama, los fueron a sacar, los fueron a jalonear, y la Virreina, así de, ay, pero que es este atropello, déjenme, no, pues no les importó, a estos tipejos, y así se la llevaron, también al Virrey, y entonces, de aquí, de Palacio Nacional, van a salir hechos prisioneros, y así, con todo y pijama, se los van a llevar, hasta Veracruz, no se les permitió, ni hacer maletas, ni nada, ni sus niños, eso se los mandaron después, y la causa en España, de juicio, contra el Virrey, Iturrigaray, iba a durar, como 70 años, 70 años, se les va a estar haciendo, un juicio, de traición, a la corona española, por haber apoyado, este, la causa, de un gobierno provisional, y bueno, finalmente, se sobresello, su causa, y pues ya quedó liberado, pero pues a él, ya no se le consideró, como que haya hecho trabajo, por la libertad, de México, porque más bien, fue por ambición, y pues fue perdonado, o sea, él no, no, no cuenta, pero pues sí, tuvo ahí su papel, ¿qué más pasó? Pues se acuerdan, del licenciado primo, de verdad, pues ya que está instaurado, Fernando VII, en el poder, y se, se autonombra, Gabriel Yermo, como jefe de gobierno, y luego van a poner a, un militar de 80 años, español, que era muy manipulable, porque pues ya, al pobre señor, ya se le iban las caras, entonces, hacía todo lo que Gabriel Yermo, le dijera, ¿y qué va a suceder? Pues, que en una noche, también van a ir a, sacar a primo de verdad, de su casa, lo van a apresar, y lo van a meter, en un calabozo, justamente, hacia allá, hacia la calle de Brasil, se va uno todo derecho, dos cuadras, y llegas a Belisario Domingos, y ahí está, el palacio de la Inquisición, entonces, va a quedar ahí, en estos calabozos, y, de hecho, esa calle de Belisario Domingos, antes se llamaba, la calle de los lamentos, porque pasabas, por esa calle, y había unas ventanitas, así como a ras de suelo, y eran las ventanas, de los calabozos, y que por ahí, escuchabas, pues los lamentos, de los que estaban siendo, ahí atormentados, y que una vez, que entrabas en esa cárcel, ya nunca volvías a salir, más que por los pies, por delante, o que te vinieran a traer, aquí a la horca, que estaba en la Plaza Mayor, para que te ahorcaran, o te llevaban allá, por la Alameda, porque allá estaba, el quemadero de la Inquisición, ¿no? Pues bueno, allá fueron a encerrar, al pobre primo de verdad, una noche, ya lo encerraron, y los libros de historia, consignan, apresamiento, del licenciado primo de verdad, y el siguiente capítulo es, muerte sospechosa, o muerte misteriosa, del licenciado primo de verdad, sí, se dice que lo encerraron ahí, y que al día siguiente, amaneció muerto, ah, verdad, esto, les digo que la historia se repite, que amaneció muerto, y dijeron que estaba colgado, pero estaba, en un lugar, que él no hubiera podido alcanzar, a subirse, o sea, que alguien lo colgó, otros dicen, que tomó un veneno, y que se colgó, pero bueno, murió, murió en circunstancias, muy sospechosas, bueno, ese va a ser el final, del licenciado primo de verdad, que vimos allá, Gabriel Yermo, pues aquí, hecho con el poder, y todo, virreinal, este, manipulando todo, a su antojo, guardándole el lugar, a la corona española, y ya en otro video, de esta serie, les platicaré, de otros personajes, que intervinieron, en nuestra gesta, por la independencia, espero que se haya escuchado bien, que les haya gustado, esta visita aquí, por el centro histórico, que ya ahorita, se empieza a iluminar, y pues nosotros, nos vemos, ay miren, yo creo que así, iban ahí, para palacio, virreinal, a sacar a, a Iturrigaray, pues bueno, si tienen alguna duda, quejas, sugerencia, por favor, escríbanmela, aquí en mis, en los comentarios, o abajo, de la descripción, de este video, vienen mis redes sociales, viene mi correo electrónico, mi página web, mi Instagram, mi fanpage de Facebook, por si, este, quieren hacer, algún otro tipo, de contacto, sugerencia, para hacer este, un canal de ustedes, más interactivo, donde aprendamos, este, unos de otros, y que entre todos, conozcamos más, de la historia de México, y sobre todo, ahora que es, el mes patrio, o no, bueno, espero que les haya gustado, denle like a este video, compartan, para que más personas lo vean, y nosotros nos vemos, en el próximo recorrido, hasta pronto, y, 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 Gracias.